En tus manos aprendí, madera, y un gorrión que se quedó beso en tu cabra Pero yo corté mis alas, el alquistre que me daba, fue tan poco sin embargo Yo te amaba, fue mi canto para ti, siempre cumplí de todo Sin ti yo puedo dar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció del mundo anhelado Y hoy mi abuelo será, ya no vuelvas a buscarte No tengo nada que darte, de tu alpiste me carece Vete a montar a otro cielo, y deja vieta tu caula Tal vez otro río caiga, pero daré de beber Tal vez otro río caiga, pero daré de beber